Hola amigos, ¿qué tal? El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, propuso nacionalizar el gas de camisea. También aseguró que rescatará los recursos estratégicos del Perú. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, brindó una conferencia de prensa para reiterar sus propuestas de campaña y solucionar los principales problemas de la población. Pedro Castillo denunció a los medios de comunicación por tergiversar la realidad de los peruanos y los acusó de defender la oligarquía. Además, indicó que las empresas informativas no se acuerdan de los peruanos, que no tienen educación, salud ni un pan que llevar a sus mesas. Vengo acá a hacer una denuncia pública. Más que todo, aquellos medios de comunicación de cobertura nacional que a veces tergiversan una realidad. Aquellos medios que hacen lo que quieren, defienden a la gran oligarquía y no se acuerdan de aquel hombre que no tiene un pan, que no tiene educación, que no tiene salud, que está clamando derechos. Un pueblo que clama justicia y para eso estamos acá. El candidato presidencial de Perú Libre señaló que, en el marco de una nueva constitución política, se buscará rescatar los recursos estratégicos del Perú, entre ellos nacionalizar el gas de camicia. Castillo no ocultó su molestia hacia un sector que lo vincula con el terrorismo en cada oportunidad que salen a gestar su lucha. Además, indicó que terrorista es la desigualdad, el hambre y la injusticia. Y si hay que dar la vida por una patria mejor, la daremos por dignidad, la daremos con hidalguía. Pero no claramente queremos. ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! Dios, hermanos, nos ratificamos para que, en el marco de una nueva constitución, rescatemos los recursos estratégicos del Perú. Que el gas de camicia sea para los peruanos. Hay que nacionalizar el gas de camicia. El oro, la plata, el uranio, el cobre, el litio que acaba de entregarse a otros países, tiene que ser para los peruanos. Hemos luchado y ya hemos salido de abajo. A mí nadie pagó mis estudios. Yo llevo el pan a la boca a la familia de mis hijos fruto de mi trabajo. A mí nadie me mantiene. Igual que a ustedes. Igual que a nosotros, a todos, a cada uno de ustedes. Pero, sin embargo, cuando sales a gestar una lucha, lo primero que te dicen en una lucha es que eres terrorista. ¡Terrorista es el hambre! ¡Terrorista es la miseria, la desigualdad, la injusticia! ¡Terrorista es el hambre y la miseria! ¡Nosotros somos ronderos! ¡Nosotros somos ronderos! ¡Somos ronderos y no terroristas! El candidato ya está pensando en que el Estado nacionalice el gas a fin de que haya mayor control de este recurso. ¿Crees que sea buena idea? ¿Qué te parece? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del candidato presidencial? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!